Mientras la población celebra los días de Navidad y Año Nuevo, otros sacrifican estas fechas para curar las enfermedades, aliviar el dolor, sanar las heridas y salvar vidas. Colaboradores del Hospital Doctora Susana Jones Cannon, haciendo honor a sus compromisos profesionales, se separarán de sus seres queridos en Navidad y Año Nuevo para atender a las personas que se encuentran hospitalizadas o llegan al cuarto de urgencia en busca de atención médica. Desde el Hospital Susana Jones Servicios de Urgencias estaremos elaborando esta Navidad y Año Nuevo para cuidar a nuestra población asegurada. Aprovecho la oportunidad para desearles felices fiestas. En estas fiestas, el fin de año, el Departamento de Atención Asegurado les desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Estamos para servirles. Nosotros estaremos trabajando este 25 de diciembre, como siempre, en estas fiestas para el beneficio de nuestra población y de parte de los compañeros del laboratorio les queremos desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Me tocó elaborar en estas fechas de Navidad y Año Nuevo para brindarle un servicio a la comunidad y que los pacientes puedan ser atentidos y mejorar sus problemas de salud. Deseo atenderles también unas felicitaciones de Navidad y Año Nuevo a todos los de la Caja del Seguro Social y que se sientan orgullosos para trabajar para esta gran institución. Estaré sirviendo en las instalaciones del Hospital Susana John Cano para atender a los pacientes de sala, los pacientes de hemodiálisis. Le deseamos feliz Navidad Año Nuevo de parte del Departamento de la Seguridad y recuerden, la Caja de Seguro Social está para brindar el servicio las 24 horas al día a toda la familia panameña. El personal de enfermería le desea Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a todos en especial a las enfermeras que laboran en estos días y que brindan de su tiempo que el niño Jesús los bendiga y reine en su corazón. En la Caja de Seguro Social, los pacientes son primero.